Dejate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió Dejate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió Dejate llevar por la esencia de su presencia, no por el ritmo que te motiva, que te activa Que hace que las emociones no se necesitan y el espíritu desactiva Dejate llevar por la palabra que edifica, aquí estoy yo, plantando mi semilla Así que escucha a lo que educa, no seas necio, siembra las semillas aquí en tu precio Dejate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió Dejate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió No te resistas, déjate llevar, oh la presencia de aquel que te va a cambiar No te resistas, déjate llevar, oh la presencia de aquel que te va a cambiar El ritmo es cuca pero no educa, así que escucha, presta atención a lo que educa No es el ritmo lo que cambia, es el mensaje que restaura, cambia al hombre, limpia el alma, sana tu ser y disalva Déjate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió Déjate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió Déjate llevar, oh la presencia de aquel que nos envió De aquel que nos envió Déjate llevar, oh la presencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió No es la música lo que cambia, sino la palabra que edifica Lo nuevo en la avenida, yeah my music Son sus guys, heridos, pero aún caminando DJ Pablo, dándole cantazo al diablo